Este es el prevenismo. A menudo antes nos ha traído esta vez. Soy el tío que estaba... Tengo acostumbrado a sitios bastante mejoros que esto. ¿Para qué es un tuto? Acomódense, caballos. Gracias, el señorito. ¿De quién es ese maletín? Quizás sea de Alan. ¿De esas gilipollas? ¿Gilipollas nobles así de él? Hablaré como me dé la mano de ti, de gilipollas de tu amiguito. No hables así de él, ha hecho mucho más que tú por todos nosotros. Y lo sabes, lo sabes. No ha hecho una mierda igual que tú, no haces nada. Estás ahí enchufado por tu puñetera madre, todo el día allí arribita. Me juego el tipo todos los días para que mierdas como tú hagan el trabajo sucio. No hago ni que quejas. ¡Escoria! ¡Basta! Si lo prefieren, vuelvo en otro momento. No, quédese. Aún tenemos que usar de la escolar, así que sea breve. ¿Qué quiere de nosotros? Vengo a ofrecerles un negocio. ¿De qué se trata? Del futuro. Vengo en representación de un vendedor al por mayor, extranjero, ya saben. Directamente del aeropuerto. Está interesado en este nuevo nicho de mercado. ¿Nicho de mercados? ¿Qué coño es un nicho de mercado? ¡Déjese de gilipolleces! Además, ¿acaso no leí Twitter? No sabe que anoche asesinaron a un policía del barrio por a su tío sucio de drogas. Pero vamos a lo importante. ¿Cuánto y durante cuánto tiempo? Serían unos 50 kilos al mes durante un tiempo indefinido. Aunque la cantidad es lo de menos, puesto que el beneficio es del 400%. El 50% iría para mi representante, a pagar después de la venta de la droga. Podrían ustedes taledearlo a 30 al gramo y, aun así, los beneficios serían incalculables. ¿Y la atención al cliente? 24 horas, garantizado. ¿Y la letra, pequeña? Tendrían un contrato de permanencia de un año. Señores, me parece que no saben de qué están hablando. Tú sí que lo sabes, ¿no, gilipollas, hijo de papá? Explícate bien. Lo que quiero decir es que ya hace unos cuantos meses que tenemos a la policía pisándonos los talones. No me han comentado nada bueno e incluso dicen que hay algún que otro pez gordo que han cogido por culpa de esos polvitos. En mi humilde opinión, otra cosa sí, pero, coca... ¿Qué sabrás tú, puritano de mierda? Cocanito, perna. ¿Alguien quiere una copa? ¡Joder! Por supuesto que tiene una puta copa, tío. ¿Me ayudaría a servirlo? Claro. Los de la mala fama lo saben todos, cualquiera que haya visto el parejo. En este caso soy yo el que tiene el poder del juego. Y a los políticos les gusta el juego. ¡Y tanto! Comienza el hijo del alcalde y me habrá convencido a mí.